La Universidad Politécnica de Cartagena ha diseñado una ruta de 10 kilómetros entre dos de la ecología y química agrícola. Nos van a mostrar este recorrido claro que vayos. La Universidad Politécnica de Cartagena ha diseñado una ruta de 10 kilómetros entre dos torres de ciudad del siglo XVI de la costa sur del Mar Menor. El objetivo es que las edificaciones sean restauradas y que el recorrido cuente con paneles explicativos. Los dos profesores de la UPCT, Josefina García de Arquitectura y Gregorio García de la ecología y química agrícola, nos van a mostrar este recorrido. Empezamos en la Torre del Negro a las faldas del Monte Carmaní y a escasa distancia del Mar Menor. Esta fortificación de 1585 servía para defender a la apagación de los constantes ataques verberiscos. En los años después, la torre necesita ser restaurada para recuperar su apariencia original. Lo que hemos hecho ha sido una propuesta de restauración de la bóveda, del forjado, de la escalera interior y también de toda la zona de alrededor de la torre para que realmente puedas aprovecharla. Desde aquí caminamos en dirección a los montañas, cruzando las cruzadas como tierras rojas de largar rodeados por un paisaje agrícola. Llegamos al Monte Carmólico, un cerro volcánico de unos 100 metros de altura desde donde se divisa al Mar Menor, sus islas interiores, la manga y la isla grosa en el Mediterráneo. Aquí encontramos nidos de ametralladoras utilizados en la zona de la zona. Son estructuras cilíndricas de hormigón armado. Tienen un hueco de entrada un poco incómodo y cuando entran tienen muy poquita altura porque era para estar acostado. Y tienen dos ventanas, costilleras y el Monte Carmólico. Tiene cuatro de ellas, una en cada punto cardinal, para que tuviera una visión perfecta defensiva. La visibilidad es amplia, pero no lo suficiente en la época en que los piratas atacaban estas costas, pues una de las caras de Isla Grosa queda fuera del campo de visión. ¿Qué hacían los piratas? Pues que esa era la zona donde iban y aparcaban sus naves. Entonces llegaban allí, ellos sabían que no iban a ser vistos porque es una zona que queda totalmente oculta y hacían aguada, recuperaban fuerza, preparaban la incursión nefasta para la zona de aquí. Aún así, estas visitas son las mejores para ver el Mar Menor y su entorno, una zona de especial conservación incluida en la red natural de sus naves. Pasando del cerro, en primera línea de costa, encontramos un gran humedal, la Marina del Carmol, una zona donde habitan especies de ambientes salinos, como los saladares, y otra interna donde el ecosistema cambia. Una de las especies más características, aparte de la siempre.